Uno de los mejores programas que existen para editar nuestros videos se llama Filmora Y esto se debe a que en Filmora vamos a encontrar muchísimos recursos totalmente gratis Desde imágenes, video, audio, sin la necesidad de tener que salir de la plataforma Así que en este video te voy a enseñar como editar tus videos en Filmora Te voy a enseñar como conseguir el efecto zoom, como agregar transiciones muy pro, muy pro Agregar audio, video, agregar buenos títulos a nuestros videos, entre otras cosas Así que te pido que me acompañes a ver este tutorial que estará muy bueno y no te pierdas ninguno de los detalles Empecemos Señores, estamos aquí en Filmora 12, señores En este video vamos a ver como editar un video en Filmora Darle zoom, poner los títulos, entre otros efectos, señores Entonces, miren, ustedes saben cuál es la temática que yo tengo para subir algunos videos No aplico la misma temática para todo, todo dependerá del tipo de contenido que yo vaya a hablar en el momento Entonces, miren, cuando nosotros abrimos Filmora nos van a aparecer estas opciones como el modo instantáneo Grabar pantalla, que es lo que yo estoy haciendo actualmente con Filmora Estoy grabando pantalla, este recuadre automático, redacción de texto mediante inteligencia artificial De momento, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto para editar nuestro video Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice relación de aspecto Aquí tenemos algunas opciones como la de la panorámica La de Instagram, retrato Que es, por ejemplo, cuando queremos un video para publicarlo como historia O como reel Tenemos la estándar, la de negocio, la de cine Yo lo voy a dejar así como quiera y le voy a dar a nuevo proyecto Si ustedes se preguntan que por qué Yo lo deje en la panorámica Pues lo veremos a continuación Miren, voy a importar los dos videos que yo voy a trabajar Le damos a importar Vamos a elegir este video que es una introducción Y vamos a arrastrarle el segundo video que es este, miren Entonces, lo que voy a hacer es que voy a arrastrar mis dos videos Por ejemplo, voy a arrastrar este primero Y cuando yo lo arrastro, mira lo que me aparece Me dice que si quiero, por ejemplo, coincidir con el proyecto O coincidir con los medios ¿Cuál es la diferencia? La resolución Si yo le doy a mantener configuración del proyecto Se me va a poner, por ejemplo, con la resolución 1920x1080 Pero si le doy a coincidir medios Se me va a poner con la calidad y la resolución del video Que es la de 2880x1080 Entiendas, eso es 4K Entonces, yo lo que voy a hacer Que voy a elegir la opción coincidir medios Para que la resolución se me ajuste al tamaño del video Que ya yo había grabado Por eso fue que a la hora de crear el documento Lo deje en panorámica Entonces, ahora ponemos el segundo video Que es este, mirenlo aquí Yo lo que voy a hacer es que como el primer video Vamos a subir esto por aquí El primer video lo voy a poner por aquí Ahora sí, ahora empezamos con la edición de nuestros videos Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo Cuando yo voy a grabar un video Yo siempre me grabo a mí completo Haciendo la introducción de lo que yo voy a hablar en el video Entonces, vamos a hacer esto en vivo, señores Miren aquí, por ejemplo, con esta herramienta La colocamos aquí Y le damos click aquí donde está la tijerita Que es cortar Y eliminamos esta parte Y automáticamente tenemos esto En este video te voy a enseñar una página Donde vamos a ganar dinero Simplemente realizando algunas tareas De manera fácil y simple Lo siguiente, señores Que yo voy a hacer Es que le voy a dar dos click al video Mirenlo aquí Antes de seguir editándolo Veo ahí aquí donde dice color Y le voy a aplicarle este filtro Que ya yo lo tengo como favorito Para que se ponga un poquito más oscuro Miren Si desplazamos hacia abajo La temperatura la podemos modificar, señores El tinte también lo podemos modificar La exposición, como ustedes pueden ver aquí Si entendemos que hay mucha luz El brillo O sea, todas estas opciones, señores A nuestro gusto, el contraste Pues la podemos modificar La intensidad Si queremos quitarle color Si queremos darle más color Mirenlo aquí La saturación también Tiene que ver con el color Miren Le da un color como un poquito más intenso Aquí también podemos modificar la iluminación Nosotros podemos jugar con la tonalidad de los colores Hasta conseguir el resultado Que nosotros pues más nos apetezca Y que obviamente se vea bien también Yo lo voy a dejar ahí Esta introducción que yo hice fue bien Pero bien corta Vamos a seguir escuchándola Así te pido que me acompañes Ok, yo me paro aquí De manera fácil y simple Entonces aquí me paro Voy a cortar este pedacito Y continúo aquí Voy a cortar aquí Elimino este pedazo Lo primero que debemos de hacer, señores Es limpiar el video Antes de agregar título, transición O agregar elementos Vamos a limpiar el video En su estado final Así te pido que me acompañes a ver este video Y no te pierdas ninguno de los detalles Empecemos Y aquí cortamos Ya tenemos la introducción Ya yo aquí empiezo a hablar Como estoy aquí Con el mismo poloche Entonces aquí por ejemplo Yo inicio a hablar Y aquí lo tengo Señor, aquí tenemos nuestro video En este video te voy a enseñar Una página donde vamos a... Lo primero que vamos a hacer Es que le vamos a agregar el efecto zoom Miren Para agregar el efecto zoom En Filmora Vamos a seleccionar este elemento Mirenlo aquí Como ustedes notan Yo tengo la introducción Que es esta La tengo dividida en dos partes Yo a la primera parte Le voy a agregar un zoom Le voy a dar clic derecho Y le voy a dar a esta opción Que dice recortar y zoom Le damos clic Y nos va a aparecer esta opción Vamos a ir a la que dice Panorámica y zoom Y aquí nos dice De donde queremos empezar Este tipo de zoom Es el que se acerca Pero si queremos darle zoom Del que se aleja Pues le damos aquí A este botón Zoom para alejar Zoom para acercar Zoom para alejar Y zoom para acercar Entonces yo quiero Esto lo podemos cambiar de tamaño Yo quiero que se empiece A acercar Hasta ese punto Aquí Hasta ese punto Y le doy ok Y ahora miren En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar dinero Simplemente realizando Algunas tareas de mano Entonces Lo siguiente Que voy a poner Señores Voy a ir aquí Donde dice Media de store Aquí por ejemplo Podemos conseguir Este videos Totalmente gratis Podemos conseguir Videos e imágenes Entonces Aquí podemos buscar Videos en Pexel Y en Pixable Entonces Yo lo que voy a hacer Que ya yo tengo Unos videos Miren si ponemos Por ejemplo Cualquier cosa Siempre recomiendo Poner la palabra En inglés Porque si la ponemos En español No nos van a aparecer Casi Resultados Si yo pongo dinero Miren solamente Me aparecen Dos videos Pero si pongo money Miren que me aparecen Más videos Miren aquí Me aparecen Más videos Entonces yo voy a elegir Este que está En 4K Donde lo está contando Y simplemente Lo voy a arrastrar Si yo quiero guardarlo En mi lista De videos como favorito En caso de que yo Intente reutilizarlo Nuevamente en otro video Que lo más probable Es que así serán Le doy click A esta estrellita Que está aquí Y ya se me pone En favorito Lo voy a arrastrar El video Calgo de una vez Porque ya yo Lo había utilizado Pero no lo tenía Como favorito Si voy aquí Por ejemplo Donde dice Mis elementos Aquí están Todos los videos Que yo he puesto Como favorito Miren aquí Ya me aparece este Que lo acabo de poner Si yo pongo Mi cursor Aquí encima del video Noto que el video Como que no es Del tamaño Del proyecto Simplemente le doy click Y aquí Donde dice Por ejemplo Transformar Así mismo Con el candadito Pueto Lo voy agrandando Hasta que me abalque La pantalla Completa Y listo Ahora lo voy a arrastrar Un poco Aquí Y empezamos Nuevamente En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar Dinero Simplemente Realizando Ok Lo voy a eliminar Lo voy a dejar Hasta Déjame ver donde Hasta aquí Y este sería El resultado En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar Dinero Simplemente Realizando Ok Ya tenemos Un video En caso de que Vayamos a agregar Cualquier cantidad De video Simplemente Es repetir El proceso Buscamos el video Este Lo arrastramos Vamos a colocar Por ejemplo Otro video De lo que yo tengo Aquí Por ejemplo Vamos a poner este Y lo vamos a cortar Aquí Simplemente vamos a dejar Un pequeño pedazo Vamos a eliminar este Y vamos a repetir El mismo proceso Dos click Vamos aquí A video Y lo ponemos Más grande Y le damos En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar Dinero Simplemente Realizando Algunas Miren Ese video Que yo puse Ahí Tiene un audio Simplemente Yo lo voy a dar Clic Derecho Y le voy a dar Donde dice Separa el audio Y el audio Lo voy a eliminar Ahora vamos asegurando De que todo coincida En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar Entonces vamos a poner Este de primero Aquí Y luego vamos a poner Este Y le damos En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar Dinero Simplemente Realizando Algunas tareas Ahora bien Ya sabemos Agregar videos Ahora vamos a agregar Títulos Vamos aquí Donde dice Títulos Y en títulos Tenemos dos opciones Tenemos la opción Aquí donde dice Predeterminado Aquí vamos a encontrar Una gran variedad De títulos Este Que Podemos utilizar Mirenlo aquí Hay muchos títulos Aquí También lo podemos Segmentar Por aquí Mirenlo aquí Por esta subcategoría Esto es en predeterminado Si le damos A Philxtor Aquí también Vamos a encontrar Otra gran variedad De elementos Miren Si le damos A recomendado Nos van a aparecer Muchísimos Mirenlo aquí Muchos títulos Señores Nos van a aparecer Esto que tienen Este diamante Son de pago O sea Tienes que tener Una pequeña membresía Para poder Descargar Estos títulos Yo la tengo paga Así que yo puedo Descargar cualquier tipo De contenido Aquí Vamos a seleccionar Uno que Que me caiga Aquí en la equina Abajo Vamos a ver Si encontramos Uno Vamos a ver Este Que dice Algunas tareas De manera fácil Y simple Miren Este título Tiene que ver Con YouTube Por ejemplo Que ahí podemos poner Por ejemplo Si le damos Los click Si vamos aquí Al título Miren Aquí seleccionamos Como el primero Miren Podemos poner El nombre De nuestro canal Que por cierto Esto lo podemos Linear Mirenlo aquí Podemos ponerlo Más grande Más pequeño Y al título De abajo Le podemos poner Por ejemplo Este Como que O sea Al título De abajo A este pequeño Le podemos poner Algo así como Suscríbete Mirenlo aquí Y lo que vamos a hacer Es que Lo vamos a poner De este lado Lo vamos a alinear Y lo siguiente Que vamos a hacer Es moverlo De lugar Para eso Vamos aquí Donde dice Video Aquí donde dice Posición Aquí tenemos Varias opciones Por ejemplo En caso de que Yo lo quiera poner Para abajo Simplemente hago esto Mirenlo aquí Hago esto Y aquí Puedo hacer esto Eso es para que Aparezca ahí Y así sería Realizando Algunas tareas De manera fácil Vamos a ponerlo Un ching ahí Realizando Algunas tareas De manera fácil Y simple Ahora bien Imagínense Que este título Que yo modifiqué Yo lo quiero utilizar En otro video Así mismo Tal cual Como está Hay dos maneras De hacerlo Por ejemplo Si le damos dos clips Aquí tenemos Por ejemplo Esta opción Que nos sale Miren Yo la voy a cerrar Para que ustedes vean Miren Si yo le doy dos clips Me aparece esta opción Aquí donde yo puedo Modificar Este El título La posición Todo Y me aparece esta opción Que dice avance Yo le doy click aquí Donde dice avance Y le doy Donde dice guardar Como personalizado Mirenlo aquí Y aquí le pongo el nombre Le puedo poner por ejemplo Título 2 Y le doy ok Mirenlo aquí Y listo Ya eso se me guardó De manera predeterminada Donde yo lo encuentro Aquí donde dice Por ejemplo Aquí yo tengo mis elementos Que son los que yo guardo O sea A los que yo le doy Por ejemplo La estrellita A los que yo marco Con la estrellita Me aparecen aquí En mis elementos Mirenlo aquí Y donde dice personalizados Son los que yo personalizo Y luego guardo Como el que acabamos de guardar Ahora mismo Mirenlo aquí Que dice título 2 Miren ahora tengo Mi título 2 Y no te pierdas Ninguno de los detalles Empecemos De esa forma Cada vez que yo Por ejemplo Hago un título Cuando vuelvo a hacer otro video No tengo que realizar El mismo proceso Sino que ya yo tengo Ese título Con esa animación Ya guardado Así que habiendo dicho esto Voy a eliminar esos 2 Y voy a coger uno Que ya yo tengo aquí Igualdado Miren que es esto Miren Algunas tareas De manera fácil Y simple Así te pido Que me acompañes A ver este video Entonces Yo lo que voy a hacer Que lo voy a cortar Aquí en esta partecita Miren Realizando Algunas tareas De manera fácil Y simple Aquí lo voy a cortar Y voy a dejar El título Solamente hasta aquí Miren Para que el video Se vea así En este video Te voy a enseñar Para una página Donde vamos a ganar dinero Simplemente realizando Algunas tareas De manera fácil Y simple Así te pido Que me Entonces En esta partecita Aquí por ejemplo Miren En esta parte Como ustedes pueden ver Así te pido Que me Aquí termina Por ejemplo El zoom Y en esta parte Comienza de nuevo Entonces yo lo que voy a hacer Esta partecita Le voy a dar click Aquí para dividirlo Y en esta parte De aquí Que es la que continúa Entonces voy a hacer Otro zoom Pero en vez De que se acerque Que se aleje Para eso Le damos click derecho Recortar y zoom Panorámica y zoom Y vamos a invertirlo Pero yo quiero Que el zoom Empiece Casi en la pantalla Completa Que se vea Lo más leve posible Miren Si quiero ver Una vista previa Le doy aquí Acompañes a ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Empecemos Y se vería así señores Le damos ok Y se vería así Simple Así te pido Que me acompañes a ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Empecemos Ahora vamos a agregar Otro elemento Porque yo sé Que ustedes van a necesitar Saber esto Miren Vamos a medios Aquí a medios Le damos a importar Miren aquí Yo tengo esto Que dice suscríbete Mirenlo aquí Y lo voy a arrastrar Aquí Bueno Esto es un poquito largo Lo voy a subir aquí Y lo voy a poner Que empiece aquí Como ustedes pueden ver Este es una pequeña animación Que yo tengo Que dice Suscríbete Pero como ustedes pueden ver Tiene el fondo negro Entonces Para que solamente se vea La parte de suscríbete Y se elimine el fondo negro Lo hacemos de la siguiente manera Le damos dos clips Vamos aquí Donde dice Herramienta de inteligencia artificial Buscamos la que dice Chroma Key Pantalla verde La activamos Cogemos el puntero Y le damos al color negro Y listo Y tenemos esto señores Si hacemos esto Si le damos a reproducir Tenemos este resultado Echandos algunas tareas De manera fácil Y simple Así te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Pero como ustedes pueden ver No es recomendable Ponerlo aquí Porque se ve Como todo junto Lo ideal sería Que empiece aquí Y sería algo así Así te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Empecemos Pues señores Estamos aquí Esta es la página Remostar Es una página Pero como el video Señores Como la introducción Es muy corta Yo no lo voy a poner Yo lo voy a eliminar Y en una introducción Donde sea más larga Pues yo lo pongo Entonces Que es lo que yo voy a hacer Ahora Vamos a trabajar Ahora con las transiciones Vamos aquí Donde dice transición Y como ustedes pueden ver Si vamos por ejemplo A recomendadas Aquí vamos a encontrar Un sinnúmero de transición Casi infinita Entonces Tenemos dos opciones Tenemos por ejemplo En predeterminado Aquí vamos a encontrar Muchas transiciones También Mirenlo aquí Muchas Pero muchas transiciones Yo puedo elegir Que se yo Cualquiera de estas La pongo aquí En el medio Y sería algo así Pues señores Estamos aquí Esta es la Páginas Remostar Es una Esa obviamente Es muy complicada Miren Tenemos esta Vamos a ver Empecemos Pues Pero yo prefiero Trabajar con las Transiciones De Fieldstone Que son ya Como un poquito Más Profesionales Por ejemplo Miren esta Déjame ver Cual ponemos Vamos a poner esta Y así se vería Empecemos Pues señores Entonces Yo lo que hago Es que ya yo tengo Unas cuantas Transiciones Aquí guardadas Donde dice Mis elementos Que son Por lo regular La que yo pongo Una de las transiciones Que yo utilizo Para pasar De vista Completa A vista En la computadora Aquí Es esta Que ustedes ven aquí Y miren Se ve algo así Empecemos Pues señores Entonces ¿Qué pasa? A esa transición Yo le añado Un audio Entonces Si vamos aquí A audio Tenemos dos opciones Tenemos la opción De música Y tenemos la opción De efecto De sonido Estamos en La carpeta Aquí Donde dice Mis elementos La que yo tengo Como favoritas Pero si queremos Buscar Vamos a recomendado Vamos a nuevo Podemos ir Por ejemplo A tendencia Y aquí vamos a encontrar Un sinnúmero De sonidos De casi toda índole Entonces Yo voy aquí A mis elementos La que yo tengo guardado Y ya yo tengo Un sonido Que yo utilizo Para esta transición Que es esta Miren Que es este sonido Lo pongo exactamente aquí Y escuchen Como suena ¿Qué hacemos? Pues señores Estamos aquí Vamos a darle de nuevo Empecemos Pues señores Empecemos Ok Ahí está más alineado Y por último señores Vamos a importar un audio Para ponerle una musiquita De fondo Bien leve En lo que nosotros Vamos hablando Vamos a medios Le damos a importar Este es el audio Que yo utilizo Mirenlo aquí Y el audio Lo vamos a colocar Aquí debajo Aquí debajo Y sería algo así En este video Te voy a enseñar Una página Pero obviamente Como ese audio Está muy alto Yo lo que hago Es que lo pongo Más o menos por aquí Miren Lo arrastro Por ejemplo Esta línea Que ustedes ven aquí Si yo la arrastro Hacia abajo El audio Se escucha bajito Se escucha así Vamos a ganar dinero Simplemente Y en esta partecita Sería ya cortar Los errores Porque ya en esta parte Ya yo no agrego Más elementos De que transiciones Videos No Los videos Y las transiciones Y los efectos de zoom Simplemente Lo agregamos En el formato Donde yo estoy Presentándome completo Miren Donde yo estoy Presentándome completo En este video Te voy a enseñar Una página Ahora bien Si el video Que tú vas a grabar Es un video Donde tú no vas a grabar Pantalla Sino que en el video Completo Tú te vas a presentar Este O sea Te vas a presentar Completo En el video Entero Entonces Ya si en el video Entero Tú juega Con las transiciones Juega Con el efecto De acercar Que por cierto No te lo mostré Pero vamos a ponerte Este ejemplo Con este pedazo Miren A veces Nosotros tenemos Un video Por ejemplo Así te pido Donde hacemos Un zoom Como repentino Que entra Y se corta De manera rápida Para esto Elegimos un pedazo De nuestro video En este caso Yo voy a elegir Este pedazo Le damos dos click Vamos aquí A básico Aquí por ejemplo En escala Lo voy a poner Más grande Ahí Ahora el video Se vería así Miren Así te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Cuando nosotros Cuando nosotros Grabamos un video Con esta temática El video completo Pues el trabajo Es un poquito Más complicado Porque vamos a durar Mucho tiempo Como ya había mencionado Jugando con la transición Buscando videos Elementos Animaciones Entre un sinnúmero De cosas Es más fácil Cuando el video Pues es simplemente Grabando la pantalla Mostrando por ejemplo Algo Como en este caso Donde yo estoy mostrando Una página Para ganar dinero Que por cierto Este en el video anterior Así que te recomiendo Que lo veas Que por cierto Hablando de elementos Y animaciones Si queremos añadir Un elemento En otro video Vamos aquí Donde dice pegatinas Y aquí vamos a encontrar Un sinnúmero de elementos Totalmente gratis Claro Algunos son de pago Que podemos agregar Como por ejemplo Miren Este icono Si yo lo arrastro Yo lo voy a poner Un poquito más pequeño Vamos a moverlo por aquí Se vería así Apañes a ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Si quiero Por ejemplo Voy a eliminar este Si quiero buscar uno Vamos a poner Money A ver que me aparece Miren aquí me aparece Dinero Vamos a poner este Y se vería así Si te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Ahí empecé Vamos a eliminar Aquí tenemos Miren Tenemos muchos elementos De dinero Que harán que nuestro video Se vean más Pero más llamativos Señores Mirenlo aquí Si queremos agregarle Un efecto Por ejemplo A nuestro video Seleccionamos por ejemplo La parte A la que le queremos Agregarle el efecto Y simplemente Arrastramos Miren Y listo Se vería algo así Simple y simple Así te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Ninguno Así te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Y una vez señores Que nosotros Hemos terminado De realizar Toda nuestra Toda nuestra edición En nuestro video Le damos a exportar Por ejemplo Elegimos la opción local Elegimos el formato MP4 Y aquí elegimos El nivel de calidad Yo por lo regular Cojo excelente Pero tengan en cuenta Que si cogen excelente El archivo Va a pesar muchísimo Miren aquí Me está pesando 2 GB 400 MB Cuando el video Es corto Yo lo pongo En excelente Pero cuando el video Es muy largo Yo lo pongo En muy buena Esa es la calidad Mínima Que yo le doy Miren aquí Me va a pesar 1 GB Con 200 MB Lo dejo La velocidad 60 free por segundo La resolución Como ya les dije 2880 x 1800 Que pasa Que cuando yo suba Este video En YouTube Me lo va a reconocer Que está en formato 4K Si ustedes notan Todos los videos Que yo subo Están en formato 4K Y por último Señores Este sería El resultado final De la transición Algo bien simple Porque vuelvo Y repito La introducción De este video Es bien corta Si hubiese sido Más larga Hubiésemos agregado Más elementos Y hubiésemos hecho Algo con Más detalles Pero de momento Como es algo corto Tampoco lo podemos Cargar mucho En este video Te voy a enseñar Una página Donde vamos a ganar Dinero Simplemente realizando Algunas tareas De manera fácil Y simple Así te pido Que me acompañes A ver este video Y no te pierdas Ninguno de los detalles Empecemos Pues señores Y ahí ya yo empiezo Con el video Así que ya ustedes Saben Si este video Te gustó Si quieres aprender Más acerca de Filmora Dejámoslo saber En los comentarios Suscríbete Al canal Activa la campanita Para que esté pendiente De cada uno de los videos Que estaré subiendo Les hablo Juan Gabriel Y nos vemos En un siguiente video Aquí en Aprende con Gabriel ¡Suscríbete!